Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas. Oigan, fíjense que me pasaron este chismecito. Más bien, yo ya lo había visto, lo compartió mi hija. Y dije, ahorita lo voy a guardar. Y después me meto al inbox y ya me lo habían pasado. La persona que me lo pasó me dice que es un candidato a no sé qué a diputado, algo así, de allá de Paraguay. Vamos a ver el chismecito. Con los niños, no. El día de hoy una pareja de amigos fue a comprar a su hija de 8 años por su cumple una muñeca Barbie, que es lo que deseaba. Llegaron al local piletas y juguetes pie. Y su hija de 8 años eligió lo que pensaban era una muñeca Barbie, de la colección Color Reveal, sirenas arcoiris, que vienen en una cápsula sorpresa. Por ello, no saben ni pueden ver el tipo de muñeca que se encuentra adentro. Al llegar a la casa, la menor procedió a abrir su regalo esperando una muñeca Barbie. Pero para su sorpresa, al abrirse, encontró con una sirena hombre. Y ya pueden imaginar la confusión de la niña. Como es lógico, la madre llamó a reclamar y dejó que ustedes lean lo ocurrido en las capturas de pantalla. En fin, los locales que venden este producto deben explicar que dentro de esas cápsulas pueden haber una sirena hombre o lo que sea eso. Ya que las niñas, al elegir la muñeca Barbie, no leen las especificaciones para entender que ahí puede haber una sorpresa. Por lo tanto, si van a vender sirenas hombres, deben advertir de esto. Y los locales que venden este producto grotesco deben capacitar a sus vendedores. Porque cuando una niña va a buscar una Barbie, va con la intención que sea una mujer y no un hombre. Sería bueno que los que representan este producto lo retiren del mercado. Hashtag Nueva América. Hashtag C de copy. Y ahora vamos a ver las capturas y por qué él con los niños no. Vamos a ver la mentalidad de esta madre. Necesito cambiar este producto que acabo de adquirir como una muñeca Barbie. Y resultó ser un trans. No deberían vender productos de ideología de género. Así que necesito pasar a cambiar por una muñeca mujer. De haber querido un hombre o un trans, lo hubiera solicitado al momento de comprar. Con los niños, no. No, buenas tardes, disculpe, pero las Barbies son sorpresas. No estamos vendiendo productos trans. Son productos originales de Barbie. Son sorpresas. Esto es un hombre, no una mujer. Y tampoco es un hombre al ser una sirena. Es un trans. Ahora estuve mirando en internet y sí viene detallado en su catálogo que trae este muñeco trans. Tenemos que ver con el proveedor y ver si ellos nos cambian. Porque por el paquete muestra cuáles vienen. Voy a acercarme al local y necesito que me cambien y vean ustedes con el proveedor. Nadie se va a imaginar que pidiendo una Barbie, ustedes tendrían entre sus sorpresas un trans. No deberían vender este tipo de productos. Se dedican al rubro de niños. Y voy a hacer mi respectiva denuncia en la SEDECO. Algo ilegal no estamos vendiendo. Puede ser. Es un producto original. No le estamos vendiendo algo, réplica ni en mal estado. Voy a hacer mis creches en redes sociales. Sin problema. Para que otros padres no caigan en el engaño. Vamos a publicar cómo vienen las Barbies y explicar. No es engaño. En las redes está publicado. Porque los niños van y eligen con total confianza una Barbie. Publicado justamente la foto con todos los personajes. Y ustedes no deberían tener esa opción. Puede hacer su reclamo a Nueva América. ¿Quién es el importador? Nosotros solo somos distribuidores. Y tampoco explican sus vendedoras que traen esa opción de muñeco trans. Las vendedoras te siguen por todo el local y no son capaces de explicar eso. Se supone que para eso te atiende un vendedor. Tenemos esta muñeca que habíamos hecho un video para publicar. Le podemos cambiar por este si desea. Y pues ya ahí se acabó la conversación. Pero, o sea, este señor diputado o lo que sea candidato. ¿Cómo se presta a estas situaciones? Y luego decimos que las generaciones de cristal. Pues nosotros mismos somos los que estamos creando esas generaciones. ¿Cómo que trans, señora? Pues que no se sienta usted a ver las caricaturas con sus hijos. Los deja que vean lo que ellos quieran. No sabe que en todas las caricaturas de Barbie siempre salen personajes hombres. No es un trans. Es un tritón. No sabe que hay sirenas y tritones. Que no ve las caricaturas con su hija. Obviamente que si son sorpresas, los vendedores no saben que vienen en cada uno de las sorpresas. Ellos venden como distribuidores. Pero la gente debería de saber que le puede salir cualquier personaje de cierta caricatura que es la que están vendiendo. Es como si salieran las de la sirenita. Y yo quiero a la sirenita, pero pues me sale Flounder o me sale Sebastián. Pues ni modo que voy a ir a reclamar. Oiga, pero ¿por qué? Pues si yo quería a la sirenita. Pues no, señora. Pues no sabemos qué hay dentro. Son los personajes de la película. Con eso de que ya se la pasan alegando. Cada que saca una película a Disney o Pixar pasó con lo de Buzz Lightyear. Que se besaron. Yo creo que los niños ni cuenta se dieron de eso. Y la gente adulta es la que hace su despapalle. Con lo de la sirenita también. Los adultos son los que provocan esto. O sea, los niños ni al caso. Yo no creo. O sea, la niña a lo mejor dijo. Ay, yo quería que me saliera una Barbie sirenita. Pero no creo que la niña haya pensado que era un hombre vestido de mujer. O queriendo aparentar ser una mujer. Porque no es así. Es un sireno. Es un sireno. No es un trans queriendo parecer mujer. Es que eso es lo malo de que ni siquiera se sientan a ver las caricaturas con sus hijos. No saben ni lo que miran sus hijos. Y luego quieren venir. Y luego este señor ahí queriendo quedar bien. Y quedó peor. Ustedes mismos son los que confunden a sus hijos. Nadie más que ustedes los de las mente cochambrosa. Uno como adulto. Los niños no. No, porque los niños no tienen esa mente cochambrosa de ustedes. Y tan es así que como cuando ven a un perrito que está ahí apareándose con una perrita. Por ejemplo, mi perrito chihuahua que luego anda queriendo montar a la chiquilla. Yo no sé por qué. Si ya están operados. Y mi hija. Ay, mira mamá. Este, Nacho quiere que la chiquilla lo cargue. O sea, su mentalidad de los niños, ¿verdad? Es inocente. Uno es el cochino cochambroso. Pero bueno. Ahí se queda este chismecito. ¿Quién es usted mismo?